Es importante que la población mantenga al día sus vacunas ante la pandemia y las gripes estacionarias que en esta época lluviosa se dan con mayor frecuencia, donde el uso de la mascarilla también juega un rol fundamental para evitar los contagios, instó el doctor Jorge Manzanares. Con respecto al COVID, por ejemplo, ahorita con las lluvias, pues todo el mundo sabe que se desencadenan siempre las gripes estacionales, las influencias, las neumonías y todas las enfermedades que vienen con esto. Lógicamente siempre sabemos y hemos dicho que este tipo de enfermedades pueden debilitar un poquito el cuerpo, el sistema inmune y el COVID puede afectar. Gracias a Dios pues tenemos una vacunación bastante amplia, la mayoría de las personas también están bastante vacunadas, todos saben las medidas que deben tener, sobre todo con los lugares donde deben estar las aclomeraciones y todas las cosas. Todo es tener más que todo cuidado, tener bastante cuidado, las medidas de siempre. Y si van a andar, como les dije yo, si van a andar donde hay un montón de gente, pues traten de llevar su mascarilla. Después de eso ya pueden quitársela y todo, ¿verdad? Y siempre mantengan al día sus vacunaciones, sobre todo ahorita también se están poniendo las vacunaciones de la gripe y todo. Manténganse siempre con los cuidados básicos. Y si hacen enfermedad, pues visiten al médico para descartar que no sea nada malo. La mascarilla ahorita, por ejemplo, te ayuda bastante y es importante cuando estás con un montón de personas. Cuando estás en aclomeraciones, ahorita que la gente sale y está reunido un montón de personas, vas a una plaza pública o alguna cosa, algo ahí que tengas, más que todo es para eso. Más que todo es para cuando estás con bastantes personas, más que todo. Pero ya estás, no puedes caminar a las calles y te vas a cocinar, no vas con gente ni nada, ni ningún problema. Manzanares se recomendó porque es importante el consumo de vitaminas. Que se mantengan con sus vitaminas, que tomen sus vitaminas. Es importante, por ejemplo, el complejo B, para que el cerebro funcione de maravilla, que el cerebro funcione muy bien, ¿entendés? Los minerales y todo lo que se necesita, ¿entendés? Por eso que cada paciente debe mantener sus medidas básicas y debe también mejorar su sistema inmunitario. Noticias 12, Darlen Tellez.